2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 El corazón de África Es la expansión número 3 del Ticket to Ray Huele bien Jajaja 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 Son solo mapas Si Jajaja Jajaja El otro es más grande que el otro? Si Es más largo Tengo 3 poquitas Jajaja Si Y este Ah también son vías Si, estos son los ferries Les tapamos una de las que quieran Si A ver ¿Cuál es el billete de destino? Estos Tickets Los tickets Cartas de terreno Esta expansión contiene 45 cartas de terreno Divididas en 3 tipos Son esas que están ahí Esas son las cartas de terreno Divididas en 3 tipos Diferentes 15 cartas iguales por tipo Jajaja Cada tipo de terreno está asociado con 3 colores de rutas diferentes Si Verde, azul, morada y En color Cartas de ascierto y sabana Recorridos amarillos ¿Una sabana? Jajaja Recorridos amarillos, naranjas y rojos Jajaja Jajaja Cartas de jungla y bosque Recorridos violetas, azules y verdes Si Cartas de montaña y acantilados Recorridos blancos, grises y negros Al principio de la partida se reparte a cada jugador una carta de terreno al azar Además, sus 4 billetes de destino y sus 4 cartas de vagón También se colocan otras 2 cartas de terreno boca arriba al alcance de todos los jugadores Mira, y este tiene el otro tipo de puntuación al final de juego El que haga más boletos de destino El que haga más boletitos se gana 10 puntos Dice Todos los jugadores El resto de las cartas de terreno forman el mazo de terreno Que se pondrá boca abajo junto a esas 2 cartas Si no quieres robar una carta de vagón Robas de terreno Puedes elegir una de terreno Así pues cuando robe cartas en su turno Un jugador puede robar 2 cartas de vagón o bien robar 2 cartas de terreno Son los destinos Mira que allá esta Acabo de lo publicar Están chidos Están chidos Están chidos